Después de que varias estrellas de Bollywood dieron positivo al virus en los últimos días, el día sábado 17 de abril, la actriz Katrina Kaif recurrió a las redes sociales para compartir una hermosa foto revelando que dio negativo en la prueba del virus. La actriz estuvo en cuarentena domiciliaria desde la semana antepasada después de dar positivo a la prueba. Otras celebridades que también habían sido contagiadas se recuperaron favorablemente dando negativo a la prueba del COVID-19. Entre ellas se encuentran el actor Vicky Kaushal, Achaikumar, Kartik Aryan, Rambir Kapoor y la actriz Ali Abad. Por otro lado, otros actores reconocidos de la industria se suman a la larga lista de contagiados en los últimos días. Estos son los actores Sonu Sud, Arjun Rampal y Neil Nittimukesh, quienes están en cuarentena domiciliaria después de dar positivo a la prueba. El aumento en los casos de COVID-19 en la India ha obligado al gobierno en muchos estados a imponer restricciones estrictas como toques de queda, confinamiento y más. Recientemente millones de fanáticos recibieron con emoción el anuncio del regreso de Shah Rukh Khan a la pantalla grande en la película Patan, quien también será protagonizada por Depika Padukong y John Abraham. Sin embargo, después del anuncio de la película, se ocurrió el rumor por parte de varios medios de comunicación que el rodaje de Patan se había detenido después de que algunos miembros de la tripulación dieran positivo por COVID-19. También se dijo que Shah Rukh Khan se puso en cuarentena después de esto, pero parece que solo fueron rumores, pues varias fuentes aseguraron que todo era falso. Supuestamente, el equipo de Patan se había tomado un descanso programado por unos días debido al confinamiento en la ciudad de Mumbai. También alegaron que la productora Jazz Rush trabaja en una bioburbuja extremadamente eficiente pues realizan pruebas con regularidad en los CES de filmación y todos los miembros de la tripulación se alojan en un hotel bajo estrictas medidas de bioseguridad. Aunque no ha habido un anuncio oficial de la fecha de lanzamiento de la película, Patan es una de las películas más esperadas de este año. Por otro lado, el popular actor Karthik Aryan ha sido el centro de las polémicas en los últimos días, pues fue despedido de la película Dostana 2, producida por Dharma Productions propiedad de Karan Johar. La casa de producción de un anuncio oficial en sus redes sociales, en el que decían que debido a circunstancias profesionales sobre las cuales decidieron mantener un silencio digno, Dostana 2 se estaría refundiendo. Karthik había estado filmando durante 20 días, pero según los informes parecen haber surgido diferencias entre los creadores y el actor. Según informes no confirmados, el banner de Johar Dharma Productions también decidió no colaborar con el actor en el futuro. Dostana 2 es una secuela de la película de 2008, protagonizada por Priyanka Chopra, Abhishek Bachan y John Abraham. La salida de Karthik Aryan de Dostana 2 fue un shock para los fanáticos y los conocedores de la industria. Parecía que Karan Johar también había decidido dejar de seguir a la estrella en Instagram, poniendo fin oficialmente a todo contacto con el actor. Poco después de que se conociera la noticia, la gente comenzó a criticar a la compañía de Johar, acusándolo de nepotismo, acusaciones que había enfrentado anteriormente. Los fanáticos también amenazaron con boicotear Dostana 2, citando al fallecido actor Sushant Singh Rashput y cómo también estaba acorralado en la industria. La reacción se volvió tan intensa que Dharma Productions desactivó la sección de comentarios en su cuenta de Twitter. Una de las estrellas que alzó su voz a favor del actor fue la actriz Kangana Ranaut, quien recurrió a las redes sociales para criticar a Johar y su intolerancia hacia cualquier persona ajena a la industria. La actriz se dirigió con fuertes palabras hacia el productor, mencionando que Karthik había llegado solo en la industria y solo seguiría. También le pidió que lo dejaran en paz para que el actor no recurriera a medidas extremas, citando el caso de Sushant. Dirigiéndose a Karthik Arian, ella le ofreció su apoyo y le aseguró que, a pesar de los desagradables rumores que circulaban, todos estaban con él. ¿Y tú qué piensas de todo lo que ocurrió? Si quieres ver más curiosidades de películas y tus artistas favoritos, déjalo en tus comentarios y suscríbete al canal para que no te pierdas la actualización de los próximos vídeos.